Estas son 10 de las mejores películas familiares de 2018 que obtuvieron nuestro sello de aprobación. Primero, tenemos a Paddington 2. Esta maravillosa secuela encantará a las audiencias de todas las edades con sus bromas, comedia física y mensajes sobre la compasión, la empatía y el valor de la familia. La siguiente es Smallfoot. Con una combinación de temas positivos, comedia física y algunas canciones pegajosas, esta cautivadora aventura animada promueve la curiosidad, la comunicación y la honestidad. En tercer lugar está Incredibles 2. Esta esperada secuela de Pixar ofrece una historia que combina la emocionante acción de superhéroes con excelentes mensajes sobre la perseverancia y la comunicación. En cuarto lugar tenemos a Ralph Breaks the Internet. Esta colorida e inteligente secuela de la película Wreck-It Ralph explora cómo el internet puede ser maravilloso y terrible a la vez, y presenta temas como la empatía, la valentía y la perseverancia. En quinto lugar está Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta emocionante aventura de superhéroes ofrece todo lo que una película familiar debe tener, carcajadas, diversión y momentos de enseñanza. Además, es entretenida para niños y padres por igual. Lo que te hace diferente es lo que te hace Spider-Man. En sexto lugar, Won't You Be My Neighbor. Este conmovedor documental sobre Fred Rogers rinde homenaje al gran ícono de la televisión infantil, quien recordó a muchas generaciones de niños pequeños de todo el mundo que eran queridos. En séptimo lugar tenemos a Black Panther. No solo es la primera película del universo de Marvel protagonizada por un superhéroe de color, también tiene personajes femeninos fuertes e inteligentes y presenta claramente temas como el trabajo en equipo, la honestidad y la valentía. En octavo lugar está Crazy Rich Asians. Esta poco común película de Hollywood con un elenco completamente asiático fue todo un éxito de taquilla y presenta claros mensajes sobre el amor propio y solucionar los problemas con dignidad y clase. En el noveno lugar está The Hate U Give. Como el libro que la inspiró, esta película es más que una historia sobre un tiroteo policial. Se trata de luchar contra la injusticia, sanar heridas, la importancia de la familia y de unir las comunidades. Y por último tenemos Love, Simon. Estoy terminada viviendo en un mundo donde no tengo que ser quien soy. Dulce y conmovedora, esta es la gran comedia romántica que los adolescentes gays ni siquiera sabían que necesitaban. A pesar de que tiene algo de contenido dudoso, la película es profundamente positiva y afirmativa. Para ver más recomendaciones, visítanos en commonsense.org-latino y búscanos en Facebook y YouTube como Common Sense Latino.